hola hola mis faranduleros bienvenidos a mi canal danji tv hoy te compartiremos un resumen de lo que va a acontecer hoy jueves 24 de febrero en la exitosa telenovela pura sangre antes te queremos invitar para que nos regales tu like te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen los vídeos que compartimos con ustedes la hermana del convento le informa a la madre superiora que algo muy malo tuvo que pasar entre lucía y simón y ambas se dirigen a ver a lucía al llegar la madre muy preocupada la ve llorando y le pregunta qué fue lo que sucedió y que se calme porque le puede hacer daño al bebé lucía contesta madre me quiero morir la madre superiora queda totalmente sorprendida y sin palabras azucena le dice a marco vieira permítame darle un consejo marco vieira dice si se los ruego azucena expresa no se arriesgue más marco pregunta cómo así azucena dice cuéntele toda la verdad a la señorita florencia marco vieira sorprendido contesta que le cuente la verdad que marco vieira no es quien dice ser azucena expresa si no espere que ella se entere por otra persona cuénteselo usted primero marco vieira queda sorprendido margarita felicita a su hermana rosita porque le dijo la verdad a la señorita florencia y expresa y eso que faltan muchas cosas por destapar si yo hablara el mundo se colocaría patas para arriba rosita exclama bueno sí pero dígame margarita alejandro le dice al abogado todo esto que está pasando con la desaparición de irene me tiene muy confundido pero lo que sí tiene claro es que tiene que proteger sus bienes el abogado contesta me parece que está haciendo algo extremista alejandro alejandro dice no sólo quiero evitar un desastre el abogado pregunta qué crees tú que podría pasar y hacer irene alejandro expresa no sé qué más pensar parece que el hombre que la tiene secuestrada ha llegado a dominar su voluntad y ese sí es un gran riesgo que no quiero correr y quiero prevenir el abogado dice bueno yo ya he trabajado en el tema aquí tengo la relación de todas tus propiedades y de las otras inversiones que tú tienes y le hace entrega de los documentos alejandro las analiza el abogado pregunta finalmente cómo quieres que se haga la distribución alejandro expresa la hacienda tiene que quedar a nombre de mis hijos a excepción de irene el abogado dice bueno y el resto de los bienes cómo los quieres distribuir alejandro expresa no se van a distribuir porque van a quedar a nombre de paulina el abogado se sorprende y pregunta todos los bienes alejandro contesta que sí el abogado dice y por qué no se hace lo que dijiste en la última reunión alejandro contesta no francisco quiero que todo quede a nombre de paulina y quiero que procedas inmediatamente a hacer esos documentos mientras tanto may le dice a natalia que necesita dialogar con ella natalia exclama que ella no tiene nada que hablar con él may expresa si hay cosas que hablar natalia le pregunta ajá cuénteme cuál es el misterio may expresa eso es lo que quiero explicarte natalia dice a usted me va a dar explicaciones may dice si natalia mira lo que quiero explicarte es que no puedes decirle lo que estabas a punto de decirle a camilo lagos natalia exclama hasta donde yo sé usted no es mi dueño o si may manifiesta mira natalia eso también vas a entenderlo ese engaño con camilo ya se acabó no más juego no más venus eso ya se acabó y punto venus dice a se acabó entonces usted tomó la decisión solito claro y la mía no cuenta may expresa en eso también estás equivocada natalia claro que cuentas natalia pregunta así y desde cuándo may expresa mira natalia pide lo que sea lo que quieras porque yo estoy dispuesto a ayudarte con cualquier cosa con tal de que no vuelvas a ver a camilo lagos y venus se queda en silencio estas son algunas escenas de lo que va a suceder hoy jueves 24 de febrero en la exitosa telenovela pura sangre mis faranduleros hemos llegado al final de este vídeo si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos regalarnos tu like suscribirte y activar la campanita de no puedes verlo pero no quiero